¡Uno! 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 Esto es dedicado a los oprimidos que dan tanto amor ¡Vamos a cenar! ¡Van a trabajar! ¡A celebrar después! ¡Por si no llega mañana! ¡Sí! ¡Vamos a empezar! ¡El ritmo es calentar! ¡Y a los que se van! ¡Hey! 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 ¡Hey everybody! Todo el mundo tiene un ritmo que te mueve Mueve la cintura, mujeres que locura A formarme a fiesta es lo que vine a hacer